Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de los ARC. Vamos a continuar haciendo estas guías para ir explicando a la gente que es nueva y más adelante evidentemente a la gente que no es tan nueva el cómo jugar un poquito más eficientemente por si tenéis algún tipo de dudas ir resolviéndolas. Hoy vamos a hablar del tema de los Alter, que hay mucha gente que me preguntáis por el tema de que cuándo se crean los Alter, hasta dónde subir los Alter y también de cómo sacar materiales para el equipo. Tened en cuenta que la información que demos aquí puede variar dependiendo de cuándo veáis este vídeo. Si YouTube decide recomendaros este vídeo o llegáis a este vídeo por lo que sea en 2027, pues a lo mejor la información está un poquito desactualizada y habrá una nueva guía, supongo. Así que fijaros en la fecha de la publicación por si escucháis algo extraño. Lo primero, cuándo subiros los Alter. Los Alter cuando subís el primer personaje al 50, que ya sabéis que tenéis el primer vídeo donde os explico cómo subir al 50 y cómo empezar a sacar el primer equipamiento y cómo subirlo. Os van a mandar al buzón, os van a mandar aquí al buzón un ticket para levear, para bustearos un personaje al 50, además al 50 y con 302 de e-level. Entonces, lo que tenéis que hacer es, ese ticket lo recogéis en el correo con cualquier personaje, lo podéis coger con este, se os va a venir el inventario, simplemente lo busquéis en el inventario, clic derecho, lo usáis y luego ya os vais a seleccionar personaje y os creáis el que queráis y os pondrá lanzar, que es para entrar al juego, o pase de poder o algo así, le dais a pase de poder y el personaje se os levea, se os sube al 50 instantáneamente. Cuando hayáis hecho eso vais a tener otro ticket más en el buzón para hacer otra vez lo mismo con otro personaje más. Y así tenéis ya, tres personajes subidos al 50 y equipados al 302 y el main un poquito más, porque habréis sacado los ítems de las islas que os dije en el primer vídeo. Que por cierto, dudas que me habéis dicho en el anterior, las islas solamente se hacen una vez por cuenta. Cuando lo hagáis con el personaje principal, los alter que vienen detrás no podrán hacerlas y no podrán sacar esos materiales extra. Entonces, ¿cuándo hacerlo? Pues los alter en cuanto hayáis subido vuestro personaje principal al 50, os hayan dado el ticket y hayáis hecho todo el contenido diario que os expliqué en el anterior vídeo, que tenéis que hacer con el personaje principal, en ese momento ya, si os sobra más tiempo, empezáis con los alter y empezáis a hacer el mismo contenido diario. Las tres diarias, las dos caos y los dos guardianes. Eso por ahí. Y luego, ¿cuántos alter me creo? ¡Ah! Eso ya dependerá del tiempo de juego que tengáis vosotros. Tened en cuenta que cuando ya tengáis todos los alter subidos, maxeados, etcétera, etcétera, os vais a tardar unos 30 minutos, 40 minutos por cada personaje. Así que hacer vuestras cuentas y dependiendo del tiempo de juego que tengáis, pues tantos alter deberéis de tener. Porque es muy importante. Este juego, si no jugáis con alter, os vais a quedar cada vez más y más y más estancados. Y otra cosa importante, ¿hasta cuándo hay que subir el alter? Pues el alter tenéis que llevarlo siempre, va a ir por detrás del personaje principal, pero cuando lleguéis el personaje a tier 3, que es donde estamos ahora, con 1400, los alter tienen que ir detrás. Los alter los tenéis que subir también a tier 3, porque es donde más van a valer los materiales, etcétera, etcétera. Y bien, ¿cómo subo? Tenéis varias maneras, ¿vale? Tenéis varias maneras. Evidentemente los materiales que os dan las dos caos, las dos guardianes, las tres diarias, que ya os dije, os recomendé cuál hacer en el anterior vídeo. Y luego tenéis esto de aquí que es muy importante, la torre. ¿Vale? Tenéis torre de tier 1 y torre de tier 2. ¿Cómo funciona? Que hay mucha gente que la cagó cuando empezó a jugar. Como veis aquí hay una serie de recompensas que aquí no hay materiales, ¿vale? Esto no son materiales, ¿vale? Esto es lo que te dan cuando lo haces por primera vez. Te dan esta serie de materiales y una vez lo haces ya no te vuelven a dar recompensas. Pero, si lo haces por segunda vez con otro personaje, o por tercera o por cuarta, sí que te dan materiales. Y diréis, ¿por qué te dan materiales aquí y luego no te dan materiales más arriba? Pues porque esta fue la torre que hice al principio y yo lo que hice fue subirme un personaje, ¿vale? Yo tenía un alter que estaba más o menos bien equipado y me hice primero con él, me hice los primeros pisos y luego me hice hasta aquí, supongo, hasta aquí. Me hice con el personaje principal para poder conseguir todos estos materiales, ¿vale? Y así os pegáis una busteada increíble. Esto lo podéis hacer con los alters, si veis que el main va muy bien, podéis hacer la torre con el main y luego con todos los alters, que lo podéis hacer una vez con cada uno, pues lo repetís hasta donde podáis, ¿vale? Porque hay personajes que eso os va a hacer más difícil o menos. Y os saquéis mucho material y con la torre de tier 2 pasa exactamente lo mismo, ¿vale? El primer room, yo esto aquí, yo aquí fui muy lento con los alters, los dejé en tier 1 y entonces el tier 2 prácticamente lo hice con un solo personaje tal y entonces pues la torre entera la hice con el personaje principal. Pero claro, ahora los alters cuando suben a tier 2, tengo todos los pisos para hacerlos con ellos y me dan también muchos materiales de tier 2, ¿vale? Esta es una manera, esta es otra manera para sacar tema de materiales. Luego, más maneras. Esto ya depende de cuando veas el vídeo, ¿vale? Porque este evento, por ejemplo, la semana que viene será la última y la siguiente ya no estará. Tenemos aquí un evento que haciendo con cada personaje 2 caos, los 2 guardianes diarios os van a dar 125 puntitos de estos. Como veis, sobra para comprarse la tienda. O sea, yo tengo 31.000 y me va a sobrar evidentemente muchísimo, ¿vale? Porque es que te sobra mucho. Y aparte también tenéis una cosa que es cada vez que son en punto tenéis una carrerita que es un evento de dinosaurios, ¿vale? El estilo Mario Kart que también os dan entre 800 y 1.000 puntos por... depende de cómo os quedéis. Pero no hace falta hacer la carrera. Con que hagáis el contenido diario, si tenéis más personajes, os va a dar de sobra. Y aquí, bueno, aquí esto básicamente lo tenéis que limpiar, ¿vale? Esto hay que comprarlo sí o sí todas las semanas. En esto no nos vamos a meter, ¿vale? Simplemente os digo que lo compréis todo, ¿vale? Hay que comprarlo todo. Yo todavía me faltan cosas por comprar, pero estamos a sábado. Hasta el jueves tengo tiempo para organizarme, ¿vale? Y lo que nos interesa para este vídeo es esto. Aquí tenéis materiales, ¿vale? Materiales de Tier 1, de Tier 2 y de Tier 3. Incluso materiales para subir el porcentaje a la hora de encantar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, si sois de Tier 1, pues con el personaje que queráis subir, le compráis los saquitos, le compráis las piedras, le compráis también esto, ¿vale? Para subir el porcentaje a la hora de encantar, que esto os lo recomiendo que lo guardéis hasta que... para subir del más 14 al más 15, ¿de acuerdo? Y también pues tenéis piedras de arma y piedra de armadura. Y exactamente lo mismo con el Tier 2 y el Tier 3. Y aparte también tenéis aquí una cosa que han puesto nueva, que son los libros. Que esto lo metieron esta semana, que esto es para aumentar también un 10% extra el tema de los objetos. Básicamente, si le metéis 20 de estas, ¿vale? Que esto lo vais a conseguir aquí, lo vais a conseguir si os dan ticket de cubo. Que eso ya lo explicaré, ¿vale? Eso no os preocupéis, ya os explicaré. Pero con el ticket de cubo sacáis mucho de esto, más esto, más los libros, le pegáis del 14 al más 15. ¿Con un 90%? Claro, con un 90% no. Con un 70% le metéis. Porque ahora explicaré, eso lo explicaremos en otro... porque estamos hablando de personajes principales para gente nueva. Un 70%. Así que renta muchísimo. ¿Vale? Y luego también tenéis otro evento que han metido esta semana, ¿vale? Que lo tenéis por aquí. Que también tenéis más materiales, ¿vale? Materiales de Tier 1, materiales de Tier 2, materiales de Tier 3. Y con más libros, ¿vale? Todo esto se compra. Esto intentar limpiar la tienda entero. Y estos puntos se consiguen con el evento que veis aquí. Como veis, está el cuartel de los guardianes. Y ahora han metido una estatua que es para hacer este ventillo. Os metéis, da igual el iLevel. Bueno, creo que pedía 300b, 200 algo, algo así. Vale, muy poco. Vais a poder. Si tenéis el personaje al 50 con 302 de iLevel, lo podéis hacer. Y es simplemente, pues, os metéis. Hay tres guardianes. Básicamente tenéis este día. Bueno, es que esto va por día. Fijaros que cada día va cambiando y tenéis que hacer algo especial. Por ejemplo, en este de aquí, si le pegáis a este bicho y lo tiráis al suelo, os va a ir dando un bufo de daño. Y al final, pues, pegáis 70 millones, 300 millones y los matáis con un golpe. Cada día, no me voy a parar mucho más en esto, porque cada día va cambiando. Vale, va cambiando. Pero fijaros que aquí tenéis otro ventillo. Y se puede hacer una vez por personaje esto. Vale. Entre semana, 200 puntos. Fines de semana, 300. Así que aquí tenéis más materiales. Luego, ¿dónde podemos sacar más materiales? Pues tenéis aquí también haciendo islas de evento. Vale, esto de aquí. Aquí tenéis una serie de islas que os dan estos cofres. Vale, no sé por qué me sale esto así, que no me deja mirarlo. A ver si podemos... No me deja. Bueno, estos cofrecillos, ¿vale? Las islas. A ver, las islas vais a ir a por runas, vais a ir a por los corazones de isla. Pero bueno, nos interesa esto de aquí, los cofres. Estos cofres los van a dar por hacer desafíos de aquí, ¿vale? Aquí tenéis un montón de desafíos que no vamos a entrar en detalle, porque si no, lo que os he dicho. La cabeza como un bombo. Pero bueno, vais a ir viendo que os van a ir dando cofres como este. ¿Vale? Entonces, estos cofres tenéis para elegir varias monedas. La más rentable, para sacar monedas piratas, para lo que os voy a enseñar, la moneda del sol. Vosotros pilláis moneda del sol y luego os vais, le podéis dar al espacio, listo para zarpar. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir, esto directamente te lleva al agua. ¿Vale? Un momentito, pantalla de carga, cuidado. Esto, bueno, esto es la guía de acceso anticipado del contenido de clase 3, que esto... Vale, zarpamos y aquí en cada puerto se comparte, ¿vale? Esta tienda es compartida, no es cada puerto una tienda diferente, es compartida. En el barco, que suele estar aquí abajo, tenéis otro barquito que por monedas piratas... Bueno, aquí cambiáis las monedas de sol, como veis son las que más ratio de monedas piratas os dan. Por eso digo que pilláis moneda de sol. Y luego aquí tenéis, pues, más cosas, ¿vale? Esto para mejorar el barco, si no recuerdo mal. Y aquí tenéis también una pecha de materiales, ¿vale? Tenéis una pecha de materiales de tier 1, de tier 2 y de tier 3. Y esta tienda la podéis comprar con cada personaje. ¿Qué pasa? Que podéis comprar, por ejemplo, si tu personaje es tier 1, no puede comprar la de tier 2. Pero si tu personaje es tier 2, sí puede comprar las de tier 1 y las de tier 2 y estas. O venderlas en el market, que no las recomiendo porque ya valen uno de oro. O pasarlas aquí, ¿vale? Alt P, almacenamiento. Y en el almacén del elenco los dejáis aquí para que la utilicen otros alter que tengáis, ¿vale? Y esto podéis comprarlo con todos los personajes. Tenéis aquí también una buena fuente de recursos. Y creo que ya no nos queda nada más. Bueno, nos quedaría el tema del cubo, que sí que vamos a hablar de ello porque ahí sacáis materiales de mejora de porcentaje. Eso se hace, os venís a la ciudad principal, ¿vale? Que diréis, ¿cómo se hace el cubo? Porque yo el cubo... Tranquilo, dame un momento. El cubo y la avalancha de bosses solo lo podéis hacer si al hacer las dos caos diarias os sale al matar el boss del segundo piso de la caos, os lo quiere tirar, ¿vale? Es cuestión de suerte. Por norma general, un ticket mínimo semanal te va a caer y te puede caer más, ¿vale? Entonces, cuando tengáis el ticket vais a poder entrar aquí, le das a emparejamiento, lo hacéis y os van a tirar, ¿ves? Está el cubo de tier 1, tier 2 y tier 3, ¿vale? Os dan pues estas cositas de aquí, que es para subir el porcentaje, aparte que os pueden caer en Graveman y toda la historia. Y luego tenéis la avalancha de bosses, que esto cae solamente a partir de tier 2, ¿vale? Tier 2 y tier 3, y aquí también te dan un montón de piedras de salto de tier 2 y de tier 3, ¿vale? Los cofres. Están un montón. Entonces, pues bueno, si os sale en el ticket, ya sabéis, lo tenéis que hacer. Y aquí tenéis muchísimos materiales también. Y ya por último, pero no menos importante, tenéis también la tienda de la guild. Si permanece, si no tenéis hermandad, pues esto no os interesa. Pero si tenéis una hermandad que está activa y la estáis subiendo de nivel, porque a medida que va subiendo de nivel, vais investigando la tienda y vais mejorando la tienda y tal. Ahora, pues aquí, por esto, por estas chapitas de aquí, que estas son las que ganas por hacer donaciones al gremio, por hacer misiones de las tareas que ponga la hermandad, etcétera, etcétera, vais a poder comprar también materiales. ¿Vale? Dependiendo de a qué nivel esté la guild y a cuánto haya investigado la tienda, pues tendréis más slots para comprar. Nosotros la tenemos a nivel 3, creo. Por lo tanto, podemos comprar este y este. Y aquí nos faltaría investigar el 4, que todavía no podemos. Pero como veis aquí, pues tenéis también una pecha de piedras. Y aparte también tenéis, por si queréis probar suerte, podéis comprar también esto, que te puede dar o plata o una entrada al cubo o en el tier 2, en el caso del tier 2, incluso también para el tema de una entrada a la avalancha de bosses. Pero es suerte. La mayoría de las veces os van a dar plata y de vez en cuando, pues os soltarán el tiquetardo y podréis ir al cubo y a la avalancha de bosses. Y creo que ya no me dejo nada más. Si me deja algo más, lo siento, lo diremos en otro vídeo. Acordaros de que hago en la otra plataforma los directos, os lo dejaré en un mensaje fijado. Y para despedirnos, vamos a intentar al RNG, a modo de bonus. Porque yo ya he llegado al e-level que quería, que era 1.400. Que por cierto, en estos días vamos a hacer Argos tercera fase. Veniros allí a la otra plataforma a ver cómo lo matamos. Pero bueno, para este videíto vamos a ver si tenemos suerte y queda espectacular. Vamos a darle a Alarma, vale, vamos a pegar un try Alarma. Como veis ya cuesta un montón de dinero, vale, cuesta 330 de oro, más los materiales, que esto es una pasta. Y evidentemente la subida es un 15%, que la vamos a subir a un 20 con esto y ya estaría gente. Creo que no me dejó nada de donde podéis rapiñar materiales. No ha subido, vale, no ha subido. El tema de la mejora de lo que es la energía de artesano y todo esto ya lo explicaremos en otro vídeo aparte. Aquí lo que quería deciros un poco de dónde está la fuente de materiales para que podáis sacar y podáis subir mejor. Por favor, acordaros también que en los diferentes mapas tenéis también mazmorras, mazmorras, que en algunas de ellas veréis que tenéis una recompensa y os dan materiales la primera vez que lo hacéis, tanto en normal como en difícil. También podéis aprovechar ahí. Y la subasta, por supuesto, a base de comprarle a otros jugadores con oro los materiales, que ahora están los de tier 1 y tier 2, muy baratos. Así que nada, espero que os haya servido, que os haya gustado y si podéis, pues darle al botoncito de me gusta, compartirlo por las redes sociales y como digo siempre, muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.